En la mañana de este miércoles 21 de julio se instaló el comité de seguimiento integrado por la Defensoría del Pueblo, la Administración Distrital, la CAS, Aguas de Barranco Bermenja y la comunidad que reside en los predios aledaños a este cuerpo hídrico. Así lo dio a conocer el defensor del pueblo de la seccional Magdalena Medio, quien manifestó la socialización del fallo del Tribunal Administrativo de Santander. Inicialmente hoy la primera acción fue la instalación de ese comité y desde luego queremos y lo vamos a hacer en las próximas horas una socialización con toda la comunidad de este sector para efectos de que contextualizarlos o que conozcan de primera mano los alcances del fallo del Tribunal Administrativo de Santander que fue confirmado por el Consejo de Estado. Asimismo anunció Didier Rodríguez que la reubicación de estas personas está instaurado en las órdenes del Consejo de Estado. Pues dentro de las órdenes que establece el Consejo de Estado está precisamente la reubicación a través de un programa de vivienda de estas familias. Es un tema que pues el distrito se le ordena al distrito adelantar esa reubicación y bueno, eso es precisamente lo que se quiere socializar con la comunidad de este sector. Claro, lo importante es que la comunidad pues en primera medida conozca el alcance del fallo y en esa medida se haga partícipe también de ese comité que por demás el Consejo o el Tribunal ordena que ellos hagan parte como tal con tres representantes y en esa medida pues ellos puedan contextualizar y conocer y transmitirle a su comunidad pues la decisión y el alcance de esta acción popular que ha emitido el Tribunal Administrativo de Santander. La Defensoría envió un mensaje a esta población para que hagan participación a las socializaciones y puedan estar enterados de lo que se estará realizando en los temas de reubicación de la acción popular emitida por el Tribunal Administrativo. Gracias. Gracias.